Ya están inauguradas las nuevas instalaciones del Acuario de Sevilla con dos áreas de ecosistemas totalmente renovadas, Manglar y Jungla, y la gran exposición Calma del precioso universo de las medusas. La inauguración tan solo ha servido como carta de presentación gracias a un corto animado en el que se narra el histórico viaje de Magallanes, vídeos por los nuevos contenidos y cómo se ha hecho el nuevo acuario. Se trata de un material audiovisual que se proyectará como un mapping en sesiones continuas en horario especial de apertura desde este viernes hasta el domingo 27 en la carpa instalada junto al acuario para evitar posibles inclemencias meteorológicas. Sin duda se trata de una apuesta más en la ciudad por el ocio y en la educación divertida para los más pequeños en el Acuario de Sevilla. El recorrido de la visita con más de 40 tanques en exposición y 11.000 ejemplares de 400 especies marinas sigue el viaje que lideró Fernando de Magallanes partiendo del puerto de Sevilla para abrir una nueva ruta de comercio de las especias con las Islas Molucas, por lo que recorre cinco grandes áreas del planeta como el Guadalquivir, el Atlántico, la Selva Tropical, Ocenario e Indio Pacífico. El nuevo acuario de Sevilla presenta, además de los días excedentes, la renovación y recreación de dos ecosistemas singulares que formaron parte de aquel proyecto, la jungla y el manglar, mientras que la exposición calma se agrupa en un amplio espacio en el que las luces, programadas digitalmente, crean un entorno que incita a la par que el movimiento pausado de las medusas a la observación y el relax. Unas 1.000 medusas de 12 especies han llegado hasta el acuario procedentes de diversos rincones del mundo de las que unas 200 se pueden contemplar en los siete tanques de la exposición y el resto habitan en el área técnica para su reproducción.